¡Hola alternos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Musicomanía. ¡Hola! Una banda australiana de música alternativa cristiana que se presentó en la esplanada del Estadio Monumental en un concierto a beneficio de los niños pobres de Ayacucho. ¡Hola! 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 Hola! ¡Hola! 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 De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamará, y más de la cruz por este vivo estás, mi Dios, así mi vida te daré.